Y quiero pedir ante esta honorable Asamblea Nacional Constituyente que sea levantada, o sea, mejor dicho, que sea allanada la inmunidad parlamentaria de los ciudadanos. Edgar José Zambrano Ramírez, sello de la entidad 4206-693. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Sigo aquí, por favor. Luis Germán Florido Barreto, cédula de la entidad 9611-245. Quienes estén de acuerdo con la constituyente, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano Henry Ramos Aluc, titular de la cédula de la entidad 1364-990. Aprobado. Ciudadano Richard José Blanco Delgado. Cédula de la entidad 15.831-705. Los constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadana Marianela Magallanes López. Cédula de la entidad 9.780.716. Los constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadano Américo Boron, José Simón Calzadilla Peraza, titular de la cédula de la entidad 6.196.129. Aprobado. Ciudadano Américo Giuseppe de Gracia Beltri, titular de la cédula de la entidad 5.339.752. Los constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Queda de esta manera, aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente. Y si me trae mi querido camarada secretario para yo firmar de una vez las comunicaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia.